¡Sigue la fiesta! ¡No tiene por qué parar! ¡Aquí está! ¡Nobleza del Cusco! 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 ¡09! ¡Sí, sí! ¡RICO! ¡Sigue la música! Arriba, arriba, interesada Para todas las interesadas, señores Y estamos aquí en la acción ¡Vamos, Vicky! ¡Voye, franquito, hola! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! Con tu capricho, me miras Patas de nuestro amor Interesante No sabes luchar Solo tú buscas Amor con dinero Interesante No sabes luchar Solo tú buscas Amor con dinero Para todas las interesadas Dices que no me dices amable Pero todo es mentira Esta es la agrupación nobleza del Cusco, señores ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está mi gente? ¡Lévate y la mano salida! ¡Lévate y los brazos salida! ¡Lévate y las manos salida! ¡Lévate y las manos salida! ¡Chau! 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 ¡ Interesante, no sabes luchar, solo tu busca, amor guantiné Interesante, no sabes luchar, solo tu busca, amor guantiné Interesante, no sabes luchar, solo tu busca, amor guantiné Toma, 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 toma mi cerveza Un y nada más lo mandamos todos señores, un y nada más lo mandamos Siempre yo soñé estar junto a ti y formar un hogar y hacerte muy feliz Con tu orgullo, con tu mentira, mataste nuestro amor Con tu cabrucho, con tu mentira, mataste nuestro amor Interesante, no sabes luchar, solo tu busca, amor guantiné Interesante, no sabes luchar, solo tu busca, amor guantiné Interesante, no sabes luchar, solo tu busca, amor guantiné Interesante, no sabes luchar, no sabes luchar ¿Dónde está la mancha más alegre señores? A ver, por el fondo, por acá por adelante, a la salud Interesante, no sabes luchar, no sabes luchar ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? Arriba, arriba Los varones, arriba Los varones, arriba Los varones, arriba Los varones, arriba Y las mujeres, ahora Eso, 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 eso Zapateo, ahora Zap, zap, zapatearito Cha, cha, cha papiadito Pa' adelante , pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante eso Cha, 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 chaay Cha, 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 cha Sonido Maseo No lees, no lees a ti No hay que brindar